La palabra incómoda de Néstor Guillermo Pérez Dice Pedro Jorge Solans para dar introducción a lo que uno va a ver dentro de este libro que se llama La palabra incómoda Y es un periodista incómodo o incomoda, incomoda a mucha dirigencia política cada vez que tiene un micrófono en la mano y pregunta ¿Cómo te va Néstor? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación ¿Qué significa la palabra incómoda? ¿Qué quisiste reflejar? Ahora, me enteré los otros días, casi de casualidad, que en la Universidad de Oaxaca, nos lo comentaba Miguel Rodríguez Bechafán En el Fresco del Frente, en el mural, dice Cuando uno no puede cambiar el rumbo de las cosas, se refiere al rumbo político, hay que decir Y yo creo que esa es nuestra obligación Creo que nuestra obligación como periodista es decir e incomodar Hoy hay un periodista que francamente ha cancelado todas sus potencialidades indagatorias Y se ha rendido ante el sistema dominante de medios y político Cordobés él, trabajando en Buenos Aires Que ha acuñado esa frase hace muchos años, mucho tiempo El periodista tiene que incomodar a los cómodos Bueno, hoy olvida esa frase Y más que incomodar, auspicia Yo considero que esto debe ser Una obligación ineludible Nuestra, no oficiar No promover En términos laudatorios No ser Apologistas de los poderes Sino Indagarlos, interpelarlos Sino molestarlos Porque el ciudadano corriente no lo puede hacer No lo puede hacer, aunque crea que lo hace Vía medios electrónicos O estos dispositivos No es así Lamentablemente Bueno, somos poquitos los que podemos hacer eso Digo, ojalá fuera La posibilidad fuera extensiva El grueso de los ciudadanos No sucede porque el ciudadano corriente No toma contacto nunca con sus representantes Es una representación, Eva Que elude el compromiso físico hasta con el representado Néstor Néstor, hubo un momento en que ese periodismo incomodaba Y se convertía hace muchos años atrás En el cuarto poder Claro Es decir, molestaba Molestaba muchísimo ¿Cuándo empezó la crisis? Ese periodismo que perdió de ser el cuarto poder Para empezar a ser un periodismo complaciente en muchos casos O en qué central la crisis del periodismo Yo no sé cuándo consignar un tiempo Sí sé que muchos cancelaron esa obligación Ese derecho En los años del kirchnerismo maduro Lo creyeron Yo dedico ahí un texto Se llama periodistas cegados por el árbol Dentro del campo popular Creyeron que no decir era la obligación Porque decir los ponía decididamente en terrenos enemigos Yo nunca he coincidido con esa versión Así me ha ido He tenido espacio y me han corrido de los mismos De modo que, bueno, pero es lo que considero que hay que hacer No sé, Ricardo, si hay un tiempo en particular Me parece que tiene que ver con los sujetos Me parece que tiene que ver con quien uno se convoque a pensar Ese texto, ese libro, convoca a pensar Yo no digo que piensen como lo hago yo Me parecería, inclusive hasta una equivocación Me parecería un error grave que piensen como yo Lo que me gustaría es que piensen Que pensemos juntos A mí me parece que tal vez El poder político le encontró la vuelta a los medios Hace muchos años Yo me acuerdo, por lo menos en la década del 80 Ante una denuncia se escandalizaba cualquier funcionario Se escandalizaba Totalmente Y hasta desaparecían por tres días Se ponían bajo Que no los llamaran Y si tenían que salir se asesoraban Hoy saben que vos denuncias O que imputamos desde el punto de vista periodístico Dejan que pase Dejan que pase un otro día Ya se olvidan porque hay otro tema O buscan a través de una operación de prensa Y juegan a instalar otro tema Claro Con lo cual En contra No en contra Y si uno lee Alcona Damón En el libro que ha sacado hace poquito Pero estoy leyendo Ahí tenés Ahí habla claramente De qué ha pasado con el periodismo Con las empresas periodísticas Y con el periodista En términos globales Y hay excepciones por cierto Pero hay un dato significativo también Además de eso El rol de la justicia Claro que sí El rol de la justicia ha tenido mucho que ver también Con esa protección que el político tenía Amañada por algún sector del periodismo Y por una justicia absolutamente cómplice A la hora de tener que juzgar al poder político Claro La justicia es que juzga al poder político Que en este caso en Córdoba Se transformó en lo que eran los pueblos anticorrupos Exactamente Y en Buenos Aires Juzgando al político después que se va Claro A pesar de que ahora puede haber causas El Panama Papers Que después lo sobresende Puede haber causas contra funcionarios Pero curiosamente Muchas de las causas de esas Están todas tapadas O por lo menos contenidas Recuerdan ustedes lo que pasó con Del Azote Y la ley del Estado Nuevo Exactamente Yo me atreví a decir En un postadito Del que después de repente Por ahí uno lesiona El espíritu de su propia familia Que con entero derecho Está congojada Pero yo no soy su familia Yo soy un ciudadano Que tengo memoria Y me acuerdo lo que pasó Con la ley del Estado Nuevo Esto Que tenía capítulos muy importantes Entre ellas La superación de una cámara Sí señor Entre ellas La superación de una cámara Con una advertencia Es decir Costos de la política Claro Los costos de la política Utilizando a la política Que es Digamos Una especie de Espada de Damocles Para la sociedad Que se aferra De la política Para la crítica Al político Al político Cuando la política No le resuelve Los problemas Aferrado a eso Disminuyó Por el costo de la política Una cámara Que tenía 700 O 800 empleados Creo 900 Y hoy tiene 1400 Claro Con una No solo Eso era falaz Ese argumento era falaz Sino que Lo que se Terminó consagrando Es Esa facultad De Acordar con Los propios Con los menos Es más fácil Acordar con más O con menos Es más fácil Presionar a dos fiscales O a 35 Obviamente Bueno Pero ¿De qué estamos hablando? Esto es claramente Una impostura Y es la impostura De las instituciones Yo tengo un texto Al respecto Que se llama Exactamente así No está contenido En ese texto No está contenido En ese libro Pero Hablaba de la impostura De las instituciones Esto de que tenemos Que ser Respetuosos De las instituciones Cuando todo Está desmadrado Si hay Hay un texto Que se llama Ilegítimos Que considero Cuando uno dice ¿Por qué será Que ya La norma No se respeta? Porque el que La tiene que hacer Respetar Está más sucio Que vos Es un problema Cuando ese No tiene legitimidad ¿Cómo va a hacer Que vos te pliegues A los dictados De la ley? Por ejemplo Hablamos recién Con Rodrigo De la candidatura De Macri Si vos tenés Un espejo Te estás mirando En ese espejo ¿Qué va a rebatir? Si el presidente Ya está anunciando Su candidatura Lo decías Vos Lo que dijo Y además Me parece Que dentro De ese desmadre Obviamente El periodismo Cae Periodismo No son las empresas Somos todos Somos los periodistas Lo que pasa Es que la gente Tiene que entender Muchas veces Y por ahí No lo entiende Que nosotros Muchos A ver Ni muchos Ni pocos Los que son Los que están trabajando Algunos Algunos tienen La buena intención De hacer periodismo Saben que tienen Un límite Tienen su propio Límite de censura Por supuesto Y otros Directamente Saben que Le combine La comodidad De ciertas cuestiones Porque Hablemos claro Reciben dinero Pero claro Entonces Hemos perdido Credibilidad Absolutamente Absolutamente A mi me parece Eso Una de las expresiones Más saludables Que incorporó El kirchnerismo A la discusión Que pusiera Esto Que pusiera en debate La credibilidad De los medios Porque le tiene que creer El ciudadano El público A un periodista Más que lo que le crea A un legislador Para el que Respaldan 35 mil Ciudadanos Sí Pero menos Pero flaco favor Le hizo También Comprando voluntades Para hacer periodismo propio Digo que Ponerlo en discusión Me parece muy interesante Eso me pareció Muy interesante Vos decís tal cosa Desde un lugar Que tampoco Me parece mal Yo estoy parado En un lugar Para decir lo que digo La neutralidad Me parece Bueno Ahí hay Yo desarrollo Eso también La neutralidad Es funcional Francamente Es funcional ¿Viste? Claro No, no Yo me pongo equidistante No te podés ubicar En una posición equidistante Cuando por ejemplo En esta circunstancia En esta situación Como la de hoy Hay tanto sufrimiento Hay tanto padecimiento Hay gente que sufre Y que no va a llegar A ese bendito año electoral Del año que viene Que hijos que comen Una vez al día ¿Cómo va a ser neutral? ¿Desde dónde? ¿Qué incorporaste De tu espíritu Para ubicarte En la neutralidad O sos un cobarde O sos un acomodaticio O sos un tibio No es tiempo de eso Creo que hoy Menos que nunca Hoy no es tiempo Vos tenés que decir Nosotros tenemos Esa posibilidad Y es lo que he pretendido Todos estos años Bueno ¿Cuándo y dónde lo presentás? Miércoles 10 de octubre El miércoles que viene En la casa de Pepino Siete de la tarde Lo van a presentar Pedro Solás Quien ha escrito La contratapa Del libro Que invita a leer Que eso me parece Lo más interesante Bueno O sea el miércoles 10 de octubre Hora 19 En la casa de Pepino Fructos y Rivera Y Belgrano Para aquellos que quieren Por supuesto Entra libre y gratuita Sí Ricardo Nos tenemos que ir Nos tenemos que ir Pero es una agradable Una agradable charla Con un colega Que Este Bueno Que ha incomodado Y que está Deja incómodo Deja también a unos colegios Exactamente Gracias A ustedes Muchas gracias